Jesús La humanidad se despojó de su trono a morir Crucificado nos perdonó Allí su vida expiró Pero antes del día resucitó Jesús resucitó Él vive por siempre A Él adoramos por la eternidad Él resucitó Vive por siempre A Él adoramos por la eternidad Exaltemos todo su nombre Hoy cantemos con alegría Porque Jesús resucitó Jesús Jesús caminó al Golgotha Golpeado y herido no se detuvo Se humilló hasta lo sumó Salvando nuestras vidas al morir Al tercer día resucitó La tumba vacía está Ahora reina por siempre Por la eternidad Jesús resucitó Él vive por siempre A Él adoramos por la eternidad Él resucitó Vive por siempre A Él adoramos por la eternidad Exaltemos todo su nombre Hoy cantemos con alegría Porque Jesús resucitó Él reina Él reina Él reina Él vive por siempre Él resucitó Él resucitó Él resucitó A Él adoramos por la eternidad Él resucitó Él vive por siempre A Él adoramos por la eternidad Besantemos todo su nombre Besantemos todo su nombre Hoy cantemos con alegría Porque Jesús resucitó Porque Jesús resucitó Jesús Jesús Camino a la cruz No me importó mi condición Él resucitó Dios No me importó mi condición Jesús Él VI Él resucitó Luis Él Él resucitó Jesús Él Él Gracias.